Que Dios los bendiga, es un privilegio, un gusto de estar hoy compartiendo con ustedes y recibir en ese discipulado al hijo de Shane y José, ¿cuál es tu nombre me dice? Michael, bienvenido Michael, un aplauso ahí para Michael, bienvenido hermano, bienvenido también a José Sud y a Evelyn que están acá también en este discipulado, aunque José haya venido en fachas, pero lo bueno que vino, ¿verdad? Los vencedores somos gente contenta, felices con la nueva vida que Dios nos ha dado y también queremos saludar a las personas que están en la transmisión de Zoom a Rodolfo, Carolina y Mili, es Lili la que está ahí para ver si vine bueno que aquí estoy, ¿verdad? Ahí bendecimos la vida de Rodolfo, de Carolina también, gracias por estar conectados pues rápidamente quiero decirle a Michael que este es un discipulado no ves muchas personas, ¿verdad? estamos en formación no somos muchos, pero somos personas comprometidas con una visión que Dios nos ha dado comprometidos en la visión de Dios y en la obra de Dios personas que en cualquier momento estamos dispuestos para lo que Dios quiera de nosotros personas que entregamos nuestro esfuerzo, nuestro dinero y nuestro tiempo discípulos de Jesús, ¿verdad? y entonces este es un discipulado donde constantemente estamos siendo entrenados para seguir extendiendo esta obra y en su momento poder ir a enseñarle a otros ¿verdad? lo que Dios nos está enseñando iniciamos hace la escuela de liderazgo, viene desde hace rato, pero este proceso lo tenemos desde hace más de un mes ya pasamos la primera fase hablamos de odres nuevos ¿verdad? el nuevo nacimiento, hablamos del bautismo en agua el bautismo en el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo y ahora ya vamos a entrar a una materia más importante puramente el servicio o sea, ya dejando los primeros rudimentos, digo el apóstol Pablo dejando los principios ahora ya venimos a a platicar lo que verdaderamente se necesita para ser un buen discípulo de Jesús ¿cuántos buenos discípulos de Jesús hay? un ministerio necesita de discípulos comprometidos todo ministerio, todo aún empresas necesita de trabajadores comprometidos yo he visto en el caso de Herbin a Herbin, pues yo lo conozco algunos años atrás he visto como él se ha desarrollado en su empresa y sé que para el dueño, para el patrono para el empleador él es una parte importante como equipo de la empresa a pesar de que a veces le sale eso en el teléfono ¿verdad? pero pero está allí ¿verdad? está allí son personas que los dueños dicen yo puedo contar con él él nunca me va a decir que no a lo que necesito hacer y entonces un discípulo es efectivo en todo lugar donde se desenvuelve no solamente en un ministerio no podemos ser buenos aquí malos allá dice que tenemos que ser luz donde quiera que estemos aún donde hay tinieblas entonces el trabajo no es fácil a veces es cansado esta semana ha sido bastante ardua bastante, bastante ardua mañana salimos de madrugada para Izabal no hemos parado pero no es de siempre pero cuando se necesita lo hacemos ¿verdad? y entonces como buenos discípulos de Jesús por ejemplo hoy en la mañana recibimos al embajador en Guatemala que está acá de un mundo libre de drogas y le impactó lo que vencedores hacen le impactó lo que todos hacemos cada quien en su área porque se le enseña todo el proyecto y me dice se nota que son personas comprometidas y responsables para trabajar definitivamente ninguna visión llega tan lejos si no contamos con eso el material humano gente que esté comprometida con esa visión pero mientras nosotros atendíamos a esta persona por ejemplo Andy se fue a a comprar un tripoy que necesitábamos para para y Andy Andy ¿por qué no te sientas aquí? vos es importante hermano no te sientas mal sos parte de este equipo y entonces después salimos a comprar los alimentos yo me fui con José para un lado Gerson y Calenzo fue para otro para cumplir esa misión y después vine a dejar los alimentos ahí se baja José se sube Calenzo y nos vamos a orar por una persona allá a Santa Rosita y así toca pero cuando algo te apasiona lo haces con amor con el deseo ¿verdad? agradando a Dios dice y no a las personas sabiendo que Él les agrada el trabajo de nosotros ¿verdad? entonces les digo a veces nos va a tocar y cuando nos toque hay que hacer y hacerlo con gozo amén también pues quiero públicamente felicitar a Caleb pues como todos lo saben Rodolfo está en un proyecto de trabajo proyecto de vida allá en Mazatenango se le extraña Dios hace todo cuando te quiere poner a prueba monta un escenario porque Rodolfo sale con el proyecto a Gerson le sale otro proyecto y tienen que irse de la casa y se queda solo Caler obviamente acompañado con Andy o otro que está ahí pero como les decía en el cuerpo de Cristo no todos son cabezas tiene que haber una cabeza aunque todas las partes demás sean importantes y entonces le decía a Caleb durante un año estuviste de comodín ¿verdad? acompañando a uno acompañando al otro pero ahora sí te tengo estar al frente o sea Dios nos pone a prueba dice bueno todo lo que aprendiste ahora lo vas a desarrollar con responsabilidad con seriedad y déjenme decirles que han pasado la prueba así que un fuerte aplauso para Caleb o sea es una de las personas con todo el equipo que están bien temprano ayer me di cuenta salimos a una reunión y ahí estaba llamando coordinando haciendo dije de eso se trata esto de eso se trata ir delegando e ir trabajando y que la visión no se detenga entonces no se van a sorprender si un momento les toca a ustedes salir a la cancha porque está comenzando a suceder y siempre lo dijimos y siempre lo esperamos por eso les decía siempre íbamos juntos a traer todo ahora tuvimos que irse parados cada quien por su lado y Luis ahora que está trabajando ¿verdad? bendito Dios consiguió su trabajo y se está desarrollando ahí pero entonces la urgencia de seguir formando discípulos pero tenemos que formar discípulos responsables y con una visión y por eso el tema de hoy creo que va a caer bien ad hoc a lo que necesitamos aprender y dice ¿quieres ser el más importante? ¿quieres tú ser el discípulo más importante? ¿quieres ser el más importante del ministerio? el que todos admiren el que reciba muchos halagos es una pregunta ¿quieres ser el más importante? y vamos a ir viendo el tema y vamos a entrar a primera de Timoteo 3.1 ¿quiere ser importante? es una pregunta en este discipulado Michael mientras yo voy desarrollando el tema todos podemos partir para una duda una aportación lo más importante es que todos aprendemos todos aquí aprendemos todos ¿verdad? entonces algo que ustedes vean en la escritura que yo no veo ustedes pueden decir mira yo entiendo esta parte esta enseñanza primera de Timoteo 3.1 ¿ya lo tienen? palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea si alguien quiere ser un líder alguien quiere ser un pastor alguien quiere ser un discípulo de Jesús es un buen deseo no tiene nada de malo absolutamente no tiene nada de malo es bueno que alguien me diga pastor yo quiero ser un discípulo pastor yo quisiera llegar a ser un pastor yo quisiera llegar a ser un ministro eso es bueno pastor Pablo perdón aquí dice que es bueno nosotros deseamos servir al Señor es bueno el deseo es saludable es hermoso el problema que muchas veces servimos con el deseo equivocado todos quieren servir y todos sirven pero no sabemos si todos lo estamos haciendo con el deseo correcto o con el deseo equivocado servir es un buen deseo dice la palabra pero no necesariamente lo estés haciendo con el deseo correcto amén cuando no servimos con el deseo correcto entonces deja de ser sano deja de ser saludable el servicio que hacemos tiene problemas dentro del ministerio trae problemas y hay muchos ministerios muchos ministerios muchas muchos servicios pero con las intenciones que no sabemos con intenciones que no sabemos y esta enseñanza irá renovando no solamente nuestro pensamiento sino en nuestro corazón para poder servir de la forma correcta y no de la equivocada si nosotros no aprendemos cuál es la forma correcta para servir vamos a fracasar si no servimos de la forma correcta nos vamos a frustrar ah no es que ahorita le están aplaudiendo a Caleo ¿por qué no me aplauden a mí? adelante hermano ah no es que le aplauden a Gerson ¿y por qué no me aplauden a mí? o le aplauden a Alfredo yo recuerdo cuando pues Dios permitió ungir a unas personas ayudas pastorales para ellos fue gozoso para otros no otros no otros dijeron yo tendría que haber estado ahí yo he hecho más que ellos y entonces esta enseñanza nos va a saber o nos va a llevar a aprender a servir con el deseo correcto con el corazón correcto para que sea sano para que sea saludable y por eso vamos a comenzar en Mateo 20 versículo 25 Mateo 20 25 ya lo tienen y Wendy no se fue ah bueno ok Mateo 20 25 dice entonces Jesús llamándolos dijo hablando a sus discípulos sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas se enseñorean porque son gobernantes dicen yo soy el que mando yo soy el que tengo la autoridad se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad autoridad más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿vuestro qué? ¿vuestro qué? el que quiera hacerse grande entre vosotros entonces será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos Jesús es el maestro de los servidores yo no vine a ser servido y merecía ser servido porque era el rey de reyes ¿no? pero la primera enseñanza dice yo debería ser servido más sin embargo quiero aclararles que yo no vine a ser servido yo vine a servir por el rescate de muchos nuestro servicio no o mi servicio no debería ser enfocado a ver si le gano yo a aquel no a que podamos formar un equipo en rescate de más personas de más almas esa debería de ser la intención original pero a veces nos ponemos a ver que no es que porque aquel está haciendo más porque aquel le diga más gente porque cuando predico a aquel le aplauden más que a mí y entonces se pierde el deseo correcto la intención correcta yo empiezo a hacer las cosas porque quiero sobresalir no porque quiero que las almas conozcan a Jesús entonces tenemos que aprender a saber y a servir de la forma correcta y Jesús les está diciendo acá yo de hecho durante mucho tiempo aprendí este pasaje pero lo aprendí de una forma equivocada yo dije bueno el que quiera ser el mayor hay que servir entonces yo voy a servir para que me promuevan para llegar a ser grande dentro de un ministerio y déjeme decir que estaba equivocadísimo bendito Dios en su misericordia que no fracase estuviera amargado hablando del ministerio donde estaba sin saber que el equivocado era yo pero bendito Dios que la palabra también nos enseña yo aprendí mal se da cuenta que uno aprende también de una forma equivocada todo se aprende equivocadamente o correctamente siempre aprendemos amén el que quiera ser el mayor que sirva eso dice la escritura aquel que quiera ser el mayor que le sirva a todos y lo que hoy quiero que tú no caigas en la trampa en la cual yo estuve a punto de caer en alguna ocasión la escritura la escritura dice pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor a veces te dicen mira sirve para tener un buen puesto metete a servir a Casa Transformación ahí en Casa Transformación nos promueven a uno y entonces deja servir en el programa porque quiere que lo promueva deja de hacerlo correcto y empieza a hacerlo incorrecto lo que ya no es sano y como no le funciona termina frustrado y amargado y no le funciona porque el pastor no lo puso no porque la escritura dice que no funciona así amén no hay que servir porque quiero llegar a ser líder porque quiero llegar a ser partor o quiero llegar a ser un director hay que servir aunque no se llegue a ser mayor nunca servir de la forma correcta eso es lo que hay que hacer a mí me gusta servir yo sirvo no importa si hubiera sido pastor o nunca hubiera sido pastor yo igual hubiera servido sin esperar llegar a ser el mayor nunca ese es el deseo correcto y la misma escritura dice en Marcos 1042 es como Marcos lo ve 1042 es un tema bien complejo pero lo va a ir aclarándose poco a poco Marcos 1042 dice más Jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos como gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos allá dice que va a ser solo servidor aquí si aclara que va a terminar siendo servidor de todos porque el hijo del hombre no vino a ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos eso es lo que dice la escritura y entonces ya se me perdió el pasaje marcos fui que fui que sí marcos me fue marcos aquí está y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos pareciera les vuelvo a repetir que nos está invitando a servir para ser grandes parece que nos está invitando a servir para llegar a tener una gran posición pero quiero aclarar les dice que Jesús se humilló y el padre lo exaltó está correcto Jesús no dijo ah me voy a humillar para que el padre me exalte no Jesús siento y la posición que tenía se humilló y entonces el padre lo vio dijo por haberte humillado yo te voy a exaltar lo hizo de la forma correcta no dice Jesús se humilló y el padre lo exaltó no dice se humilló para que el padre lo exaltara esa es una forma correcta yo no puedo servir para que el padre me exalte yo tengo que servir y el padre sabrá el que nos da la promoción es Dios es el padre no es ni el pastor es Dios el que te promueve porque es el único que puede ver cuáles son las intenciones de tu corazón yo no puedo cuáles son las intenciones del corazón de Andy porque sirve pero Dios sí Dios sí sabe y si son las correctas Dios te va a bendecir te va a exaltar entonces tenemos que mantener todo bien en el corazón el corazón tiene que ser sano hoy exaltaron Alfredo qué bendición me alegro por aquí me alegro con él tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran ¿verdad? entonces yo me alegro cuando se exalta alguien yo me alegro del proyecto que le salió a Rodolfo me alegro del proyecto que le salió a Gustavo a Gustavo y a Gerson me alegro que cómo le va a José Sud yo no puedo ponerme enojado no es que aquellos puchicas yo los vi como llegaron y ahora que están bien no gracias a Dios por eso algo ha visto Dios en su corazón por eso los está exaltando los está bendiciendo fuera del ministerio y te puede bendecir dentro del ministerio también amén entonces Jesús no se humilló para ser exaltado él se humilló y el Padre lo exaltó entonces tiene que ver con el corazón tiene que ver Dios ve el corazón por el cual está sirviendo por eso hay gente y les he dicho dentro de los ministerios no se miden los logros no se miden por el tiempo perdón por años no se miden los puestos se miden por logros hay gente que puede tener 10 años dentro del ministerio y no ha pasado el propio Gavilán puede haber alguien que tenga un año y medio y el Señor lo exalta algo ha visto en el corazón de ellos que nosotros no podemos ver pero que tiene 10 años dice ay ¿por qué? porque si él tiene este tiene año y medio ay yo conozco más citas bíblicas que él y por qué a él le toca eso sucede en todos lados igual en los trabajos sucede en las empresas sucede mucho pero algo en el servicio y el trabajo que hacemos con un corazón sano Señor lo exalta amén adiós alguna duda algún aporte pregúnteme solo con el ejemplo de Jesús cuando cuando lo llama maestro bueno ¿verdad? él le dice maestro bueno y él dice ¿por qué me llamas bueno? si bueno solo hay uno mi padre que está en el cielo o sea ni él se quiso llamar bueno ¿verdad? sino que exaltó a su padre ¿verdad? correcto nunca se puso él lo que tenía porque él lo tenía como hijo de Dios pero más sin embargo él sabía que tenía que ser exaltado y glorificado era el padre igual nosotros igual nosotros entonces mis hermanos Jesús se humilló sirvió porque era parte de su naturaleza el servir por eso dijo yo vine a ser servido él estaba claro por lo cual venía de hecho le dijo a sus hijos yo sé de dónde vengo y a dónde voy estaba claro por el cual estuvo aquí yo vine no a ser servido yo vine a servir por eso es que el pueblo judíos no lo reconocía porque como este dice que se llama rey y viene a servir pero si los reyes son para que le sirvan eso traía otro tipo de enseñanza y por eso muchos no lo reconocieron pero la enseñanza correcta el que quiera ser el mayor será el último el que desee ser el primero es el que va a terminar sirviendo siempre sirviendo no va a pasar de sope a gavilán va a estar mucho tiempo y va a terminar frustrado va a comenzar a ver como oh chicas y aquel llegó hace unos meses y aquel también y a mí qué a mí cuándo y entonces empieza a llenarse el corazón de amargura de rencor contra el ministerio contra el pastor contra Dios contra todos pensando que tal vez lo están promocionando porque tal vez es el que diezma más o tal vez porque él tiene carro y yo no no porque él sí le cayó bien al pastor y yo no y un montón de conjeturas que salen de la amargura del corazón porque el pastor no tiene la culpa mucho menos Dios simplemente estábamos sirviendo con el corazón equivocado con el deseo equivocado nosotros tenemos que servir con un corazón sano agradable a Dios y no a los hombres en nuestro servicio al final es el que lo ve es el que lo recompensa es el que lo paga entonces tratemos de hacer las cosas lo mejor posible por eso es mucho recomendable que comencemos a ver la prédica del bautismo en el cuerpo de Cristo ahí está en el canal de YouTube porque entonces voy a entender que posiblemente yo soy el pie de aquel en la mano aquel es un oído y casi cada uno somos parte del mismo cuerpo de Cristo y todos somos importantes el problema como les decía que todos queremos ser cabezas todos queremos mandar cabeza es solo una y se llama Cristo una que se llama Cristo Jesús es la única cabeza y nosotros somos parte de ese mismo cuerpo ¿para qué? para bendecir a las almas ese es el fin mis hermanos no hay ningún otro secreto ¿amén? ¿alguna pregunta? hablen hombre gracias 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 Dios los bendiga amados hermanos buenas noches buenas noches gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más ¿verdad? y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros pues algo que quería yo pues de ponerle ahí a la predica no ponerle sino que dar mi punto de vista es algo que que a muchos nos cuesta vamos a decir no solo uno ni a dos a todos podríamos decirlo de una manera que es tratar de de mantener los pies siempre puestos sobre la tierra y ver siempre nuestra realidad y y ser conscientes de que si a qué le dan esto o le dan aquello porque porque posiblemente o sin dudarlo es alguien que está trabajando más que yo entonces tengo que reconocer y no digo bueno voy ahora voy a ponerme a trabajar para que alcanzarlo aquel no simple y sencillamente tengo que empezar también a hacer a dar pasos porque yo quiero no quiero que me promuevan sino que quiero que realmente Dios mire la intención de mi corazón de que yo quiero también trabajar en la obra pase lo que pase me den o no me den aplaudan o no me aplaudan simple y sencillamente verdad creo que algo muy importante siempre mantener la humildad verdad porque no es no es del pastor como bien dijo ni del apóstol ni del líder ni del maestro da los títulos verdad eso eso es correcto de hecho decía Herbie posiblemente los lo están exaltando porque ha trabajado más que yo tal vez no necesariamente esté haciendo más que yo porque todos somos parte de un mismo cuerpo por ejemplo a estas alturas ya las varices amigas me duele pero la boca me sigue funcionando como si nada cada una está haciendo su función diferente uno ha trabajado más que el otro el otro sigue dándole y pasa toda la noche entonces posiblemente usted hace la función de la boca de los pies pero la boca no puede agarrar el ritmo de los pies son funciones diferentes pero son importantes para el cuerpo entonces cuando yo entiendo digo bueno si yo estoy haciendo mi servicio correcto con excelencia lo estoy haciendo bien todo me está si es para barrer barro bien verdad entonces digo bueno entonces en el cuerpo de Cristo soy esta función y lo estoy haciendo correctamente no necesariamente porque predican al Señor lo va a exaltar posiblemente exalta porque está barriendo porque el predica el que predica ni se prepara pero el que barre bien sí lo hace con alegría lo hace con amor con el deseo de servir entonces no es en qué servicio tú estás y que por eso te va a exaltar el Señor no es la forma con que lo haces y el corazón con que lo hace si en el ministerio tú sirves de la forma incorrecta vas a terminar frustrado pero lo bueno de la palabra es que viene y primero nos confronta y después nos guía a mí me confrontó por eso les decía yo estuve cayendo en esa trampa de querer servir para ser exaltado y el Espíritu me dijo estás mal estás re mal no funciona así si vas a querer ser el primero vas a terminar toda tu vida solo sirviendo por eso lamentablemente hay ministerios que hay gente que tiene mucho tiempo de estar y están amargados y tiran veneno todos los días a los nuevos no digamos pero tienen las intenciones incorrectas equivocadas un corazón que no es sano pero yo no les echo la culpa a ellos las responsabilidades somos de los que enseñamos si alguien no me hubiera enseñado yo me hubiera equivocado y yo creo que ni estuviera aquí porque hubiera estado amargado pero hubo alguien que Dios puso un líder obviamente para que me corrigiera y me enseñara el camino correcto yo ahora estoy haciendo lo mismo y en su momento ustedes también van a hacer lo mismo con las demás personas a enseñarles que puedan servir con la intención correcta ¿por qué creen que es un ministerio hay muchos más claro obviamente no es el único pero que trabaja con mucho voluntariado es porque se enseña la forma de ser si no se enseñara la forma correcta todos quisieran ser cabezas no yo no sirvo ahí si no me dan todos quieren trabajar por recibir algo y no reciben nada entonces mejor me voy pero es un ministerio que Dios ha bendecido tanto que un hombre como el que vino en la mañana se impactó de todo lo que hacen le digo mire es un equipo de hombres mujeres y jóvenes como de 75 80 personas dispuestas a trabajar no somos muchos somos machos esos somos los vencedores donde estemos servimos le digo mire nosotros no nos hacemos bolas con los recursos que tenemos en la mano con eso lo hacemos y Dios manda otros recursos para seguir haciendo o sea no nos achicopalamos somos agresivos para servir amén y entonces mis hermanos yo estaba por caer en esa trampa y hubiera estado amargado por querer ser exaltado y al no suceder entonces fracasamos amén entonces nuestro único objetivo para servir en este ministerio es para que el nombre de Jesús sea glorificado y reconocido en Guatemala ese es el trabajo de todos nosotros la función de cada uno si hacemos lo correcto vamos a hacer la función en el cuerpo de Cristo si no uno va a agarrar para allá otro va a agarrar para allá una sola función dice vaya fue el único el último mandato que Jesús dio Mateo 28 19 y y hacer discípulos vayan a todas las naciones enseñenles lo que yo les enseñé a guardar todo esto es un secreto hagan crecer el reino y esto es lo que estamos haciendo trabajando en el modelo de Jesús no estamos inventando nada más dale hermano gracias pastor buenas noches a todos Dios los bendiga pues evidentemente el mejor ejemplo que nosotros podemos tener como hijos de Dios es Jesucristo no solo en humildad sino que en sabiduría y muchísimas cosas más podemos tomarlo del ejemplo pero se me venía a la mente Pablo porque Pablo posiblemente tenía muchas deficiencias como nosotros las tenemos hoy en día y una de ellas era el orgullo sabemos que que Pablo fue un hombre muy altivo muy orgulloso muy arrogante y yo estaba investigando qué significaba Saulo el primer nombre de él y Saulo significa que hay un llamado de Dios eso significa Saulo y posiblemente nosotros muchos hemos tenido y tenemos un llamado de Dios para servir pero me llama la atención también el significado de Pablo y el significado de Pablo es pequeño entonces yo creo que el Señor en su sabiduría hizo cambiar el nombre de Saulo que tenía un llamado de Dios dice que Saulo también viene de de Saúl el primer rey de Israel y pues había como cierta grandeza en ese nombre también va el significado por ser el primer rey de Israel y Dios le cambió a Pablo el nombre y del significado pequeño yo creo que todos nosotros tenemos que pedirle a Dios que de cierta manera también nos cambie el nombre a poder ser pequeños para para que Dios se glorifique en nuestra vida yo he aprendido mucho que las relaciones humanas son muy difíciles en un ministerio en una empresa en una familia en la relación de pareja las relaciones son las relaciones humanas son bien complicadas pastor usted creo que lo sabrá más que yo tal vez y pero cuando nosotros ya dejamos nuestro orgullo nuestra autosuficiencia nuestra arrogancia la dejamos a un lado y dejemos y dejamos que Dios empiece a intervenir en nuestra vida llega una confianza una seguridad en que todo cuando está en control de Dios todo camina bien y no es necesario nuestro orgullo nuestro intelecto nuestro razonamiento muchas veces sino que ya por esa humildad el Señor entra a tomar lugar en nuestra vida y Él toma el control de todo lo que sucede y todo empieza a caminar de una manera correcta entonces yo quisiera que entendiéramos todos acá que que cuando soltamos esa arrogancia ese orgullo y todo lo que nos separa de la voluntad de que Dios tome el control de nuestra vida lo dejemos a un lado ahí y realmente que Él sea el que tome el control de nuestra vida eso nos va a dar más seguridad a que todo pase de la forma que porque la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta entonces todo lo que suceda por muy difícil que sea una situación o una circunstancia pequeña porque son circunstancias que se tornan difíciles y nosotros queremos nosotros queremos solucionarlo con nuestra humanidad y nuestro impulso y pero cuando bajamos eso y le damos el lugar a Dios a nuestra vida creo que eso da seguridad da paz da gozo y no es orgullo sino que es la gloria de Dios reflejada en nuestra vida Dale Buenas noches hermanos hermanos solo quería compartirles un poco de lo que se me vino ahorita en la mente tenemos un claro ejemplo de Pablo sirviendo él de todos los apóstoles él se consideraba el más pequeño de todos y miramos que a pesar de cómo él era servía y agradaba a Dios de una manera que la recompensa que venía para él era grande vemos el claro ejemplo que cuando ascendió al cielo tercer cielo como dice él que pudo llegar y no se no se tan negaba por lo que había visto sino que al contrario se humillaba porque él mismo decía que de todos los apóstoles él se considera el más humilde y a eso viene el servir que no viene de recompensa de los hombres sino de la de Dios porque la voluntad que él hace es la que le agrada a Dios ¿verdad? Los que están en la transmisión si tienen alguna pregunta pueden escribir ya lo dice me pasa ahí o quien tenga ahí pueden preguntar porque es importante que ustedes lo hagan me llama la atención esa parte que decía Gerson y Michael de Pablo sea pequeño perfil bajo tenemos que mantener en nuestro servicio este ministerio y no solo este pero yo en este es el que estoy ¿verdad? en su crecimiento da mucho de que te da mucho el chance de sacar pecho a estar en una cámara en una transmisión en una entrevista posiblemente y entonces es donde más tenemos que tratar de mantener el perfil bajo he tratado de hacer si no estuviera yo todos los días aquí nadie predica en el devocional solo yo no nadie puede hablar en los programas solo yo no nadie puede hacer solo yo he tratado de ir alejándome y sacando a mi gente de hecho pues ahí está Caleb está Luis está Rodolfo está Gerson cuando yo presento el proyecto a alguien como lo hice hoy en la mañana siempre inicio diciendo somos un equipo de hombres y mujeres haciendo una función y echando adelante una visión que Dios nos dio no es un trabajo de una persona no puedo decir jamás no es que fui yo decía John Maxwell ayer una enseñanza y tres enseñanzas me traje de la prédica de él por eso le digo a una prédica no se le quede todo porque se le quede algo una semilla que dé un fruto y un buen fruto de ahí John Maxwell decía una visión es algo que Dios pone en el corazón de un hombre porque lo necesita para que lo desarrolle pero cuando la visión es mucho más grande que lo que ese hombre piensa hacer deja de ser del hombre y sigue siendo de Dios jamás hubiera imaginado esta visión podía ser entonces dejó de ser mía nunca ha sido mía porque el sueño es de Dios entonces no puedo venir yo a decir o echar pecho no simplemente me tocó ser el director técnico de este equipo ¿verdad? que le pertenece a Dios pero me gustó perfil bajo pequeño Pablo dijo de los pecadores soy el primero de los apóstoles soy el último él tenía bien claro quién era para el Señor y por eso Dios lo exaltó entonces mis hermanos si en el trayecto de tu servicio Dios te promueve será una decisión de él por eso te digo Dios ve lo que el hombre no ve ni siquiera el profeta Samuel veía lo que Dios estaba viendo que era el profeta y que iba a estar yo viendo cuáles son las intenciones de otro pero Dios si lo hace entonces en el trayecto de tu servicio te puede promocionar pero eso ya es decisión de él porque la promoción la da él no los hombres amén así es así es definitivamente para que alguien diga como el apóstol Pablo que es un pequeño tiene que haber humildad definitivamente la humildad es la clave de hecho a lo humilde lo ve Dios de cerca lo tiene a la vista lo cuida lo promociona más sin embargo que era lo primero que los discípulos le dijeron que es lo primero que le digo Santiago y vos de qué venís si vos ni siquiera conociste al Señor nosotros comimos con él nosotros vivimos con él nosotros chisteamos con él y vos quién sos sin embargo algo Dios vio como se dice una gran humildad para hacer con él lo que hizo ¿verdad? los otros me imagino que decían y vos quién sos y nosotros llegamos primero nosotros tenemos tres años de estar aquí ¿cómo venís a decir vos que hablaste con Jesús? nosotros compartimos la Santa Cena con él de hecho a los discípulos les costó al principio y lo vamos a ir viendo les costó entonces es cierto mis hermanos que dentro del ministerio necesitamos una motivación claro que necesitamos que te feliciten que te nombren pero ese no debe ser el motivo de tu servicio porque si ese es el motivo vas a terminar frustrado y amargado y vas a terminar yéndote de hecho muchos ya han ido por eso pero no fue culpa mía la gente que tenía el motivo equivocado dentro de su corazón ¿amén? entonces Mateo 20-20 vamos a Mateo 20-20 yo creo que aquí vamos a ver lo que hablábamos de los discípulos sí Mateo 20-20 dice entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos ahí lo llevaba postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo o sea Jesús ¿qué quieres? ella le dijo ordena ¿qué será que habrá un chancecito ahí? no ordena ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda nada más que eso le pedía el corazón a la señora necesito que me haces el favor de ordenar en tu reino y ahí estaban todos los demás discípulos que este esté a tu izquierda y este a tu derecha y Jesús le dice o sea miren qué clase de discípulos que tenían y seguro que no fue una idea de la mamá estaba en el corazón de ellos lo que pasa es que no tuvieron el valor de pedirlo ellos porque sabían que los demás iban a poner bracas y de todo como se le pusieron es como que viniera a Jenny y dijera pastor ¿será que usted puede hacer que mi hijo esté en tal lugar no es una idea de ella el hijo es que le pidió hablar por mí amén no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos le dijeron podemos él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes están preparados ¿por qué? dice ni yo decido el único que decide es él el único que promociona a alguien dentro de un ministerio es él ni el pastor ni él porque él sí puede ver lo que uno no puede ver cuando él lo ve entonces hay gente dentro del ministerio que dice pastor yo quisiera que le pusiera atención a Otto sería bueno que usted lo pusiera en tal posición yo le digo ah ok está bien gracias lo voy a tomar en cuenta ni Coco porque no soy yo el que debo es él cualquier cosa puedo hacer yo acá como director de este equipo menos promover a alguien si no es porque Dios me lo dice que lo haga amén algo más pregúntale si gracias buenas noches hermanos decía el pastor acerca de de las intenciones de nuestro corazón y yo escribía ahorita cuáles son las intenciones de nuestro corazón entonces obviamente cada uno va a tener intenciones totalmente distintas uno va a decir alguien aquí en casa de transformación voy a pasar a cantar para que miren que estoy bien a trabajarla como decimos aquí y hay una intención de por medio que es salir y volver a beber tal vez para nosotros los que estamos los que tienen trabajo los que están con su familia los que sirven en distintas áreas sería bueno que uno se cuestione y se pregunte a sí mismo cuáles son las intenciones que hay dentro de nosotros y me hacía otra pregunta y es una pregunta que me gusta hacerle mucho a los jóvenes o a las personas con las que me rodeo ¿por qué crees lo que crees y por qué haces lo que haces? ¿por qué servís? ¿por qué te paras frente a una cámara para hablar? ¿por qué te pones a cantar? ¿por qué lo haces? ¿hay un deseo genuino en tu corazón de servirle a Dios? ¿hay un deseo genuino dentro de vos de adorarle? porque al final el único que realmente puede ver las intenciones del corazón hasta donde entiendes es Cristo o sea ni siquiera uno mismo puede decir es que son verdaderamente mis intenciones o sí pregunto tal vez todo ese contexto era para mi pregunta de que si uno mismo puede medirse las intenciones de su corazón se dice que el corazón es engañoso uno puede engañar a cualquiera yo puedo engañar a cualquiera yo mismo no me puedo engañar a Dios dice que es lo que quiero es como cuando alguien se acerca a una traida y solo quiero ser tu amigo sí eso de que no sabía no por eso les decía este tema es para revisar adentro el corazón es para revisarnos adentro estoy sirviendo con las intenciones correctas dentro de casa transformación estoy sirviendo con la intención correcta estoy sirviendo con la intención correcta o quiero aprovechar que el orfo no esté para quitar el puesto por ejemplo yo tengo que servir si yo estuviera en tu lugar yo estuviera sirviéndole a Dios con excelencia y el día que regresa el director mira hermano aquí te entrego así como estaba bien ordenado así te lo entrego y Dios dice wow ese corazón es que yo necesito para otra tarea que tengo para él entonces uno sí sabe qué es lo que quiere y para dónde va Jesús dijo yo sé para dónde vengo y a dónde voy él no estaba equivocado tenía bien definido su llamado dijo yo no vine a ser servido yo vine a servir entonces nosotros tenemos que servir mi señor donde nos ponga donde nos ponga y hacer lo que Dios quiere que hagamos amén gracias pastor perdón solo dice creo que es Gustavo si queremos estar más cerca de Dios tenemos que menguar a nosotros mismos correcto y Otto Daniel Archila dice sí buenas noches nosotros creo que tenemos que ser así como creo que fue Jesús con perfil bajo humilde pero de mentalidad grande y de mentalidad honrada correcto como dijo Gustavo tenemos que menguar Juan el Bautista lo dijo menguar yo para que él crezca el espíritu humilde perfil bajo no de palabras de acciones no pastor si yo soy una persona humilde esa es la forma que te lo dice es más soberbo y orgulloso que saber quién sí pero es humilde de verdad correcto es correcto entonces no tiene que ser de palabra de acción él se humilló dice la palabra y el padre lo exaltó no se humilló para que el padre lo exaltara son dos cosas totalmente diferentes decía ayer John Maxwell la segunda enseñanza con la que me quedé no podemos edificar para arriba y tener hábitos para abajo yo no puedo decir que soy humilde para mí pero mis hábitos están siendo todo lo contrario mis acciones dicen todo lo contrario eso que usted compartió es cierto desde el momento que alguien dice yo soy humilde no es humilde imagínate hermano por eso cuando Pilato le dice a Jesús tú eres el hijo de Dios tú lo has dicho en ningún momento lo sí yo soy tú lo has dicho podría decirlo claro y lo era fíjense hermanos que yo tuve una experiencia una vez con un ejemplo lo platicábamos ayer que en una ocasión yo vi una cucaracha que iba caminando con las manos para arriba en la pared así con las patillas con las patillas ¿verdad? para arriba iba la cucaracha así ¿verdad? caminando y dije oh pucha hija qué rara ahí me quedé viendo y seguía caminando la cucarachita así con sus patillas para arriba entonces pero me acerqué yo porque me llamó la atención me llamó la atención y y que si fíjense hermanos que que bajo la cucaracha iban como 15 hormiguitas ¿no? y la llevaban ¿no? entonces a mí me llamó mucho la atención porque iba caminando para arriba en la pared y fíjate vos entonces pero abajo iban como 15 15 hormiguitas el trabajo en equipo ¿verdad? ¿no? un trabajo necesario como se mira acá en el discipulado y le puedo compartir algo del del shofar ¿verdad? fíjense hermanos que el shofar el trabajo del shofar cómo se le quita la parte de adentro es muy muy bonito ¿verdad? porque fíjense que para eso no hay ningún molde ni torno ¿verdad? porque se da cuenta que el shofar va así ¿verdad? entonces no hay cómo quitarle lo de adentro al shofar entonces fíjense que como lo trabajan es que meten de 15 o 20 de acuerdo al pedido que tengan de shofares los meten bajo un metro de tierra ¿verdad? y ahí los entierran durante 6 meses el juego de shofares ¿verdad? entonces la hormiguita empieza a comerse toda la carnaza de shofar ¿verdad? todo lo de adentro ¿verdad? entonces y deja hueco una vez el shofar ¿verdad? se come toda la carne entonces a los 6 meses saca ya el cuerno allá al shofar ya sin carne ¿verdad? entonces de ahí lo meten a un proceso de vino y aceite para que se le quite el olor ¿verdad? y ahí lo curan lo terminan de curar y ya los shofares están listos pero el trabajo lo hacen las hormigas ¿no? el trabajo en equipo animalitos tan pequeñitos hablando de acuerdo a lo que dijiste saben que Pablo significa pequeño ¿verdad? entonces muchas veces se hace el trabajo en la carne fíjese el pastor ¿no? entonces si es necesario que las hormiguitas espirituales nos quiten nuestra carne ¿no? porque se hace el trabajo en carne y por eso muchas veces nos frustramos ¿verdad? nos cargamos por lo mismo porque estamos como usted decía al principio se está sirviendo de una manera equivocada ¿verdad? entonces y esto ya es enfermizo porque nos cargamos nos frustramos pero es necesario que le digamos al señor señor ahumillados ¿verdad? y decirle señor yo te rindo mi carne ¿verdad? porque la verdad que a veces tenemos que reconocer que somos carnales hermano que trabajamos con la carne y eso nos frustra ¿verdad? solamente las hormigas las hormigas dan un gran ejemplo del trabajo en equipo ellas saben que es un trabajo de equipo y por eso no ven ustedes hormigas muriéndose de hambre ellas tienen almacenado para todas trabajan en equipo y creo que nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo por eso les decía sobre el cuerpo de Cristo el domingo que predicaba sobre Saulo y el Espíritu me dice no quiero que termines predicando solo antes de Saulo claro es un gran hombre quiero que al final le dices predicando enseñando de Ananía una vez en nombre en la Biblia pero eso es un trabajo grande de obediencia dio la instrucción que le dieron y la va a cumplir y les decía muchos dentro de los ministerios son como Ananías ni se ven aparecen una vez para hacer trabajos grandes dentro de vencedores trabajando en el cuerpo de Cristo tenemos hígados vesículas pulmones que no se ven están haciendo trabajos que no se ven o sea uno físicamente que bien te ves mano o sea bien ponchado y todo y buenos brazos y perfil griego porque nadie te viene a decir que hígado más chileros que pulmones perdón perdón hermano pastor dice el pastor Víctor el servicio no es lo que impacta a Dios es la intención con la que sirves o lo que te motiva a servir y Carolina Martínez dice para agradar a Dios con nuestro servicio tenemos que tener los frutos del espíritu y sobre todo la humildad no creernos más que otros es correcto es correcto y eso es bueno que interactúen y que den su opinión porque eso nos ayuda a enseñar o sea ya vimos que la humildad es óptima en el servicio la base fundamental entonces por eso les decía del hígado del vaso del apéndice en un ministerio hay personas que no se ven pero el día que faltan descontrolan todo el cuerpo entonces en vencedores hay personas muy importantes que no salen en una cámara que no salen en una transmisión en un programa pero cuando faltan se sienten se extrañan amén entonces cuando alguien venga y me diga pastor será que me puede dar un impuesto ahí lo que Jesús le dijo a sus discípulos si Jesús no puede darlos mucho menos yo eso solo el padre usted empezaba diciendo que el que el que anhela obispado buena cosa anhela ¿verdad? entonces en esta parte que lo que ella deseaba para sus hijos no era bueno o sea que se sentara uno a la derecha no era bueno andaba buscando una posición para sus hijos o sea en pocas palabras le dijo tú pónganos que ahí te mamá hijo entonces viene Shane y dijo quiero que ponga a Michael y no a ellos a él antes de todo por eso dice que cuando todos escucharon se pusieron así yo me imagino que Pedro dijo puchica si este estos acaban de llegar pues entonces era una mala intención se deja que iría y hay gente que dice o me pone ahí o me voy hay gente que te dice o él o yo así dicen así dicen de verdad es cierto pero lo bueno que ya no lo van a decir porque si las palabras de Jesús digo mío es algo que al padre pertenece a mí en pocas palabras si causa un poco de intriga yo me voy más por el otro lado que que fuera una mala intención bueno una es desde nuestra perspectiva podemos evaluar cuáles son las intenciones del corazón de alguien más o sea yo puedo decir ponele Wendy no voy a decir otro nombre porque me va alegar a mí X persona está haciendo eso o sea desde mi perspectiva porque quiere que lo vean o sea yo puedo medir por eso me cuestionaba si nosotros podríamos decir si en realidad esas eran las intenciones de la mamá de estos hermanos o sea decir no es que ella tenía una mala intención pero probablemente desde su falta de conocimiento lo pudo haber hecho o sea me cuestiono esa parte tal vez solo con la palabra que le dijo Jesús ordena si ya le estaba que ordenara así no le digo mira será que podés por si acaso lo pensás o le dijo ordena si ahí había una mala intención allí había de hecho la mamá que jodidos tenía que hacer en ese disipulado ahora 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 decía decía Luis algo bien importante nosotros podemos detectar si hay una buena intención una mala intención muchas veces sí porque el orgullo y la soberanía sobresale de alguien hombre o mujer por ejemplo alguien puede venir a decir pastor yo fui el que barré aquí para que todos estuvieran en lo limpio alguien que quiere resaltar lo que dice el humilde viene lo hace sí nadie te ve pero sabes quién te está viendo porque sabes y estás seguro de quién viene tu recompensa quién es el que da la promoción no por lo que hiciste porque lo está haciendo agradable para él si a él le place te va a promover ayer conocíamos a bueno Gerson conocía a uno de mis líderes pastores y él le decía yo comencé cuidando los baños ahora es de los 72 del pastor ahora él tiene 285 grupos en su carro pero comenzó lavando los baños él nos dijo ah pues chica pero si yo me sé la biblia a mí o me ponen a predicar o no iba con las intenciones correctas lo hizo durante mucho tiempo y el señor lo exaltó amén entonces muchas veces si se puede a uno dar cuenta entonces es mejor que alguien llegue pues llegamos a que calidad y quién lo hizo ah fue otro alguien más va a decir fue otro ah que bueno y otro está tranquilo ahí otro solo dice si hay algo en que servir puedo servir no dice yo ya hice lo que me tocaba pongan a otro lo que si quieren hacer otra cosa es un privilegio el privilegio más grande del mundo es servirle a Dios ese es el mejor privilegio amén entonces mis hermanos nadie da los las posiciones y quiero para que vean que no son casacas esto el espíritu hermoso que dice aquí Kale testimonio Rodolfo para que no crean que me estoy sacando de las manos antes de que se hiciera casa de transformación día sabe mi casa la madrugada siempre cuando Dios me da una dirección siempre es en la madrugada y estaba yo allí en intimidad con él y me dice el director de la casa transformación que exista porque no existía ni sabía que iba a existir es Rodolfo bueno no son lo que mis ojos ven pero si tú lo ves yo tengo que hacer yo tengo que ser obediente y ese día o el fin de semana que prediqué en la iglesia vine yo y dije bueno públicamente el señor me dijo a mí que cuando exista la primera casa de transformación Rodolfo es el próximo director y muchos pedieron el grito en el cielo algunos lo dijeron otros no otros lo supe después ¿cómo se le ocurre que ese hombre puede llegar a ser un director siendo como es? y me puse a pensar en Saulo Ananía le dijo señor yo no sé si sabes a quién me estás diciendo que vaya tú no conoces quién es ese qué pinta yo estoy haciendo una función de Ananía yo le dije señor está seguro porque está duro ¿verdad? pero Dios ha ido formando Rodolfo y cada vez estoy más seguro de que Dios estaba sabe lo que hace porque él dijo instrumento útil me es este le dijo Ananía tranquilo déjame a mí trabajar déjame a mí porque esta obra mis hermanos es del Espíritu Santo él está trabajando dentro de ustedes ahorita diciendo sí pues tengo que servir con la intención correcta es él él es el él es el que dice mira fulano es para esta función resultando para esta función está bien él no se equivoca yo sí yo sí entonces mis hermanos el que da las promociones es él no soy yo él no se equivoca yo puedo equivocar y con Rodolfo a veces pareciera o parecía que yo me había equivocado pero Dios no se equivoca yo siempre dije yo me lavo las manos pregúntenle a él pero del tiempo que sucedió año y medio para acá hemos visto cómo ha ido evolucionando así pastor pero ¿a qué le falta? no se preocupe que el que inició la buena obra la irá perfeccionando amén el que inició la buena obra en ustedes también la irá perfeccionando a cada uno lo irá perfeccionando a todos nos está perfeccionando a mí me está perfeccionando a mí me está perfeccionando yo no sabía que iba a hacer a veces no sé ni qué voy a hacer pero lo hago amén entonces Jesús nos está diciendo ustedes pueden pagar el precio en el puesto es decir pastor yo voy a pagar el precio yo he hecho hasta mejor las cosas yo pagué el precio pero Jesús te dice el puesto solo Dios solo el Padre aunque pagues el precio aunque hayas hecho lo mejor solo él mantengámonos dice humillados bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando fuese el tiempo es de él entonces sáquense de la mente y del corazón si ese pastor no me pone a mí a mí el Señor me dijo este hombre es el encargado y te dije de organizar el alimento las compras de los alimentos de esta casa te dije de Izabal y de las que existan a mí Dios me lo dijo y lo que Dios me dice yo digo y le digo a la persona lo que Dios me está diciendo y así cada uno de ustedes están haciendo lo que hacen porque Dios ahí los puso entonces si Dios donde te puso ahí da fruto ahí da el fruto donde quiera que te hayan puesto haz las cosas agradables para Dios amén entonces los diez discípulos se enojaron y saben por qué se enojaron porque tenían la misma intención que la mamá y los otros por eso se enojaron porque si hubieran tenido la intención correcta hubieran dicho que los coma yo soy para servir yo me gozo servir yo como le sirvo al Señor mis hermanos si le enseñáramos esto a las personas en mi iglesia y debemos enseñársela por eso nosotros estamos siendo enseñados para poder enseñar para ir creando aún enseñando esto a veces hay problemas en el ministerio pero por lo menos que hayan menos problemas menos jalones de pelo entre las mujeres menos problemas entre los hombres amén entonces la enseñanza del bautismo en el cuerpo de Cristo hay que estar escuchando constantemente ¿verdad? entonces no nos equivoquemos por la intención que servimos si no vamos a terminar frustrados y amargados vamos a 1 Pedro 5 6 5 6 los que nos apasiona servir deberíamos de tener un protulito estos en el cuarto para verlo constantemente estarlo viendo y decir esto humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo cuando fuere tiempo Jesús no se humilló para ser exaltado Él se humilló porque era parte de su servicio y el Padre lo exaltó nosotros hagamos lo humilde de la mejor forma ¿saben cuál es la otra la otra actitud de una persona humilde hombre o mujer? aquel que viene y dice hermano o te dice ¿quién fue el que predicó hoy? qué bien lo hiciste de verdad te felicito hermano Dios Dios te utilizó poderosamente a través de su palabra pero cuando viene alguien te dice cuenta el José esto era un témpano de hielo ni siquiera predicó bien ni los versículos se sabe la diferencia entre humildad y soberbia aquel que reconoce dice el apóstol Pablo que el otro puede ser más grande que yo y se pone contento Jesús le dijo aún cosas mayores harán ustedes en mi nombre él no dijo tranquilo más de lo que me han visto a mí hacer ustedes no van a poder hacer cuando Jesús se andó enfermo solo con sus hombros él le ponía las manos pero los discípulos sí pudieron hacer pero Jesús les había dicho van a hacer cosas mayores él era un hombre humilde muy humilde nosotros seamos humildes si alguien le va bien puchiga qué programón el de lunes qué gran programa José qué bien estás haciendo tu trabajo en el grupo central de whatsapp de verdad alguien me dijo esta semana José me llama siempre pareciera que nadie se da cuenta sí de verdad pareciera a veces uno dice me pelan sí pero la gente sí le decía yo a alguien hoy no es que yo le diga qué tipo de pastor soy yo es lo que la gente está diciendo de mí lo importante lo que la gente diga de mí es lo que está sucediendo en este lugar entonces la gente todas las semanas me llama yo José qué buen trabajo que estás haciendo mantengámonos humillados bajo la poderosa mano de Dios y él nos va a exaltar cuando fuera de su tiempo con un corazón sano con un corazón alegre porque si no proverbios 26 uno dice y esto es tremendo sorpresa nos da la vida la biblia la biblia nos da sorpresa 26 uno así 26 uno les dije ¿verdad? ya solo tres cilindros me están funcionando como no conviene la nieve en el verano no es la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al necio la honra el necio es el orgulloso el necio es el soberano dice Dios no conviene darle honra imagínate que Alfredito ahorita que está haciendo lo que está haciendo para ese gallito inglés imagínate si le agregamos un poquito más de honra te nos va a echar a perder no conviene dice no conviene darle honra no conviene y entonces la persona el hombre o mujer comienza a ver que todos los demás empieza a Dios a exaltar y a mí ¿cuándo? y a mí ¿cuándo? y Dios te dice Dios que todavía no te conviene sana tu corazón y entonces hace la forma correcta y entonces lo vas a hacer ¿amén? ¿alguna pregunta? bien hombre vamos a preguntarle a José José hermanos buenas noches pues interesante lo que lo que estoy escuchando cuando viene para mí es algo de bendición porque decía el pastor hablaba acerca del servicio y yo he visto o sea yo he sentido que el Señor pues a mí me gusta o sea servir ¿verdad? y les contaba la vez pasada cuando me cortaron las alas entonces mi corazón se puso triste o sea y a la vez se puso triste y a la vez hubo molestia enojo entonces ya para mí cuando empecé a servir por decirlo acá Dios me tomó en cuenta me dio la oportunidad para mí fue algo de bendición y me dio mucha alegría y me siento bien alegre porque lo estoy haciendo para él y algo que compartía hoy con el pastor que me fui en la tarde créanme que me fui pensando con todo lo que hablamos pastor y y pude ver y puedo ver como Dios es el que el que da la honra el que el que el que da el privilegio o sea los los lugares por decirlo así como usted decía pastor con respecto a lo que usted hablaba conmigo y decía yo como 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 es que Dios trabaja de una manera sorprendente o sea uno a veces ni se lo imagina pero para mí servirle a Dios es agradable hermano hoy me sentía desde que habló el hermano que que vino a la a visitar desde ahí hermano puede notar que o sea son personas que vienen de o sea el Señor nos ha sacado de lo más vil y despreciado y nos ha dado y nos ha puesto Él es el que nos ha puesto en el lugar donde estamos amén solamente hermano muy bien ahí animamos a Rodolfo a seguir adelante yo le decía a José algo Dios se está observando tu corazón siempre le decía te bendice y revisa tu corazón te observa por eso existe la prueba prueba es un examen ¿no? el que pierde el examen perdió la prueba y cuando sucede te bendice y ve y uno dice señor gracias porque me bendijiste me dices un cheque que no esperaba venís de pronto la siguiente semana las cosas no te salen bien señor pero es que si yo te estoy sirviendo ahora es cuando más temprano llego a la iglesia ahora es cuando hago lo que otros no hacen y entonces ¿qué está pasando? y entonces el agradecimiento se terminó pero cuando tú vienes y te suceden las cosas que no esperabas dice señor no entiendo lo que me está pasando pero no importa en tu soberanía tus pensamientos no son mis pensamientos pero yo voy a seguir sirviéndote de la misma forma a mí nadie me va a detener si tú aquí me pusiste para servirte yo te voy a servir aunque el día de hoy no me haya ido bien yo seguiré siendo siempre el mismo mi corazón estará siempre aprobado para ti esa es la actitud wow dice el señor wow por eso tenemos que edificar para arriba y las actitudes para arriba o los hábitos no para abajo hay que cambiar nuestra comunicación y comunión con el señor para que nos encuentren aprobados te va bien y tu corazón está nítido te va mal y sigues con tu corazón ¿sabes por qué? no es porque por eso yo digo el agradecimiento se acaba el amor no yo le sirvo al señor porque lo amo no le sirvo por agradecimiento sirvo porque lo amo lo amo tanto como él me ama a mí él me amó primero y el mismo amor que él me da de ese mismo yo doy yo le sirvo porque lo amo yo he enseñado que el agradecimiento se termina yo vengo y le voy a decir mira que bien hiciste el trabajo mira Wendy dale una ofrenda de hablemos cualquier número 500 que tal ok el siguiente mes como lo motive hace letra sufren segundo mes tercer mes cuarto mes hasta el quinto el sexto ya no su conducta cambia el agradecimiento se termina ah puchica hoy hice hoy ni me dieron nada ¿es cierto o no es cierto? ¿es cierto o no es cierto? se termina el agradecimiento claro que se termina el amor nunca deja de ser el amor perdura debemos de servir porque amamos a Dios y entonces no hay agradecimiento Señor yo te sirvo porque te amo y aunque hoy no me esté yendo bien yo sigo confiando en ti mi vida está puesta en tus manos mi voluntad está puesta en tus manos y te aseguro que al día siguiente a los siguientes días te cambia todo el entorno por tu actitud amén entonces tenemos que aprender la vida es fácil en medio de la situación pero tenemos que cambiar de nuestra actitud creo que hoy tenemos que poner un alto en nuestro servicio y revisar nuestro corazón para saber si estamos haciendo lo correcto Pastor perdón me agarró la voladora dijo ya me di cuenta es porque como les dije que la palabra confronta guau guau con lo que decías me llamaba mucho la atención todos hemos escuchado el famoso versículo filipenses 413 todo lo pongo que me fortalece y demás pero entender el contexto en que lo decía Pablo es lo que me gusta esta versión es otra pero dice el 410 grande ha sido mi gozo en el señor de que al fin han reunido perdón ustedes su cuidado por mí claro la disposición la tenían pero les faltaba la oportunidad el 11 no lo digo porque tengo escasez pues he aprendido a estar contento en cualquier situación he aprendido dice el 12 sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad y ahí es donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece he aprendido y he sido enseñado es un aprendizaje constante en nuestra vida cuando yo no conocía a Jesús tenía un amigo que era cristiano y me caía tan mal después de que me caía bien porque me caía bien cuando era del mundo cuando se convirtió al señor me caía mal y me caía tan mal porque siempre andaba contento y yo siempre estaba de bajón porque me iba de la patada pues pero yo atribuía su alegría decía este siempre le va bien desde el billete no tiene problemas ese hombre ahora en Cristo había sido enseñado a ser el mismo cualquiera que fuera su situación y dicen este hombre yo siempre lo miro contento porque ha aprendido ha sido enseñado a ser el mismo cualquiera que sea de mi situación se pasar hambre pero eso es comer bien también y saben por qué dice el apóstol porque al final he entendido que todo lo puedo todo todo es todo todo lo puedo en Cristo que es el que a mí me fortalece él me da la fortaleza en medio de las peores circunstancias cuando yo no tengo fuerzas él me da las fuerzas dice que él da fuerzas para el que no tiene ningunas he descubierto eso por eso ustedes me pueden ver siempre feliz y contento porque no es mi situación la que determina quién soy yo el quien determina quién soy yo es el que me creo yo fui creado en Dios por Dios y para Dios amén le doy un aplauso al Señor bueno voy cerrando ya no hay otra pregunta algo que quieran atribuir nada Dios prueba los corazones ¿sí? pareciera que no pero los pruebo la Biblia te da sorpresas sorpresas te da la Biblia vamos a Mateo veinte uno es un pasaje muy conocido por todos todos hemos leído ese pasaje todos conocemos hay mucha enseñanza de ese pasaje y hoy vamos a aprender otra la palabra es viva eficaz cortante y uno dice wow yo nunca había visto eso eficaz y cortante porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña encontró un grupo y les dijo miren muchachos ¿quieren ir a trabajar mis viñas? les voy a pagar un denario al día ¿está bien? ok vamos pues a las ocho de la mañana y llegan y comenzaron a trabajar convivió con ellos un denario versículo 3 saliendo cerca de la hora tercera del día ya por la tarde vio a otros que estaban en la plaza ¿cómo estaban? desocupados y les dijo ir también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo no les dijo cuánto iban a ganar a los primeros que mandó a las ocho de la mañana y les dijo les voy a pagar un denario a estos les digo ya es de la tarde entonces vayan a trabajar y les voy a dar lo que sea justo dice que ellos fueron ellos no vinieron y dieron ay cuánto me vas a pagar cuánto es lo justo no digan no está bien vamos a ir fueron y dice que el versículo 5 salió otra vez cerca de la hora sexta y novena ya como que ya era la hora de salida dijo aquel una o dos horas antes de salir del chance e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo todos iban felices y contentos cuando llegó la noche aquí vino la prueba el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal eso sí quiero que hagas algo comenzando desde los postreros hasta los primeros comienza por los que llegaron a última hora a ellos comienza a pagarles por favor y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno cuánto llegaron al final trabajaron una hora hora y media o dos posiblemente y le dieron un denario y entonces dice que cuando los primeros cuando llegaron a las ocho de la mañana dijeron a estos llegaron de último le dieron un denario eso quiere decir que nosotros nos van a dar como dos o tres por lo menos pues sí claro eso es lo que pasa ahí está el problema es que yo voy a servir para que el pastor si con ese el pastor me va a poner en ese puesto seguro que me va a poner ahí y de repente quita al otro porque el otro ni sirve ahí empiezas a hacer tus planes y entonces dice que empezaron ya nos rayamos valió la pena venir con este al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario sorpresa les dijo y al recibirlo que hacían ¿qué hacían? murmuraban contra el padre de familia ¿por qué murmuraban y no habían quedado que les llaman para donde? o sea ¿dónde falló él? no falló en ningún momento no les dio menos de lo que les ofreció se está cumpliendo y comenzaron a murmurar hay gente dentro del ministerio que comienza a murmurar cuando está insatisfecha hay gente dentro del ministerio que dice no hay por qué a mí a ellos los pusieron a ellos los ungieron y a mí ni siquiera me llamaron comienzan a morir y no saben que o sea los que están ahí ungiendo no los eligió el pastor estamos escuchando que los elige el padre entonces cuando tú murmuras contra el pastor no estás murmurando contra el pastor estás murmurando contra Dios que es el que eligió a las personas allí ellos murmuraban dice contra el padre diciendo estos postreros han trabajado una sola hora le reclamaron y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor de todo el día este hace menos de tres meses que está aquí y todavía se voló un mes en la cuarta recuperación ahora ya lo ponen a cantar yo estoy desde hace tres años que va a cumplir el ministerio aquí y a mí ni siquiera me ponen a hacer nada les digo les has dado iguales pues has hecho iguales a nosotros y nosotros hemos soportado la carga de todo el día hemos trabajado así mucha gente dentro del ministerio a aquel si lo felicitan y a mí no mis hermanos tenemos que servir de la forma correcta porque el padre va a estar probando siempre para que salga eso salga lo incorrecto él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario o sea que te he hecho yo en que te fallé te estoy pagando lo que te cumplí y aquí viene lo difícil toma lo que es tuyo y que ah bueno le dijo toma lo que es tuyo él te dijo te quedaste sin chance mañana ni vengas vete agarra tu servicio que hiciste vete ni es el pastor el que saca a la gente libre ni es él sigue siendo Dios vete agarra lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío dice muchas este es mi reino esta es mi obra ¿por qué murmura? ¿por qué estás insatisfecho? yo puedo dar una posición antes que a ti pero tu corazón no debe de cambiar o no dices que me sirves por amor eso es lo que Dios está diciendo o tú tienes envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros ¿qué van a hacer? porque muchos son llamados pocos los escogidos y aquí me llama la atención esto echó a los murmuradores el que le paga a los murmuradores es el que los echa los saca se van y los últimos que contrató fueron los primeros probados ¿saben por qué? pareciera que a los que probó fueron los primeros a los que probó fueron los últimos porque a ellos no les dijo cuánto les iba a pagar les digo vamos y esto va lo que es justo ellos dijeron bueno señor voy a hacer por lo justo los otros fueron por el denario ellos sabían ya que les iban a dar yo voy a cantar porque entonces después voy a ser director de la alabanza yo voy a predicar porque de plano voy a llegar a ser el pastor o el director de una casa o alguien ellos fueron a trabajar porque tenían un ofrecimiento a los otros los probó a los postreros los probó primero porque no les dijo cuando les dijo y ellos tenían un corazón sano y dijeron nosotros vamos a ir solo dinos que hay que hacer dentro de los lomos no te estamos pidiendo qué nos va a dar ni cuánto nos va a dar sabemos que eres un Dios justo y vas a ser justo con nosotros amén nosotros sirvamos yo le sirvo al Señor siempre le he servido sin pensar en una posición de hecho ustedes han escuchado yo me presento yo me presento como Dios nunca he dicho yo soy Harry perdón soy el pastor mucho menos ahora soy el apóstol allá en Izabal y está el pastor Víctor les dije mis hermanos yo sigo siendo el pastor el apostolar es una función que Dios me permitió hacer no es una etiqueta yo soy un servidor más como todos ustedes pasando las mismas situaciones que usted a veces las mismas carnalidades que usted pero eso sí soy un servidor apasionado como ustedes sirviendo con pasión al Señor no cuando hay un interés de nada con un corazón sano amén entonces a los postreros o los que llegaron de último fueron los probados a los primeros los probó de último ahí cuando empezó dijo aquí voy a ver cuando les pagó el denario observó la reacción de los primeros por eso te digo él siempre está observando tu actitud siempre dijo estos están sirviéndome por el interés al dinero no porque aman la obra hay gente que sirve porque ¿cuánto me van a pagar? amén y entonces ¿a quiénes creen ustedes que llevo a la obra el siguiente día? los postreros esos vamos a tener trabajo fijo vamos a tener recompensa fija siempre mis hermanos porque creemos que le servimos a un Dios justo entonces hagamos las cosas agradables para Dios y no para lo amén y la Biblia cierra la enseñanza diciendo muchos son los llamados pocos los escogidos entonces no nos equivoquemos mis hermanos todos los que estamos aquí hemos sido llamados él nos va a estar probando para ser escogidos él llama a muchos los primeros no fueron escogidos fueron los postreros yo lo que espero que en cada uno encuentre el corazón sano el corazón que él desea y diga bueno lo llamé encontré lo que esperaba ahora son mis escogidos son los que van a estar conmigo en esta obra amén entonces que encuentren nuestros corazones sanos y van a escogernos sirven la obra y no preguntes que nos van a dar como José hoy José se fue conmigo y él nos digo pero me va el almuerzo pastor pues sí a mí no importa lo que nos van a dar nosotros sirvamos yo serví 10 años a un ministerio 10 años en un ministerio y mucha gente me amigos míos me decían vos y el pastor por lo menos te da gasolina para ir a predicar donde vas a predicar el pastor anda y te da algo mirarte algo de las ofrendas que levantas ahí yo no sabía quién le servía con corazón sano y ayer eso yo no lo esperaba nosotros fuimos a la reunión ahí estaba Boza y estaba Josecaida y mi líder que fue mi pastor en el otro ministerio me dijo quiero llegar ahí donde estábamos comiendo antes de entrar a la reunión llegó y me exaltó dijo vine específicamente a decirles quién es para mí este hombre cómo este hombre salió del ministerio porque yo les he contado aquí pero caras vemos casacas no sabemos pues sí a saber si el pastor salió como dice que salió es como cuando alguien lo contrata como saliste de la otra empresa bien 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 el dueño saber si será cierto el pastor dijo vengo a decir eso y cómo salió del ministerio son hombres forzados hombre ha quedado todo por la obra nosotros lo bendecimos y le hemos dicho que lo que han logrado hasta el día de hoy no es nada de lo que viene y yo le agradecí después en un mensaje me dijo mantenerte siempre humillado bajo la poderosa mano de dios y él te va a exaltar cuando fuera el tiempo entonces mis hermanos solo sirvamos yo este mi líder cuando llegué con él le dije yo no importa vas a estar en tal lugar no importa yo quiero servir yo quiero servir yo quiero porque lo amo por lo que él hizo conmigo me perdonó todo lo que me perdonó me sacó yo quiero servir y hasta hoy lo sigo haciendo de la misma forma amén entonces hay que hacerlo yo siempre pruebo nuestros corazones porque él no ve el exterior él no ve si voy bien trajeados si voy bien perfumado si hablo bien si hablo mal no de pronto yo el domingo puedo predicar y dar una buena predica pero no será aprobado de pronto José Jesús llega a la iglesia y toma la palabra con un buen corazón y puede salir más aprobado posiblemente yo me exalté porque ah que gran mensaje tenemos que tener cuidado mis hermanos sirvamos y tengamos un corazón sano amén alguien más antes de orar gracias hermanos si excelente verdad realmente todo esta mensaje de hoy pues nos da el mensaje de Jesús verdad que tenemos que ser siempre humildes siempre servirle y él no se cuide de nadie realmente en su momento nos da el reconocimiento tal vez uno dice en su momento es que el señor me tiene obligado porque estoy trabajando pero no miro los frutos pero llega él en un momento y dice bueno está es ahí donde uno realmente se quiebra verdad porque dice uno tanto que he renegado yo y el señor siempre está ahí pendiente entonces creo que es lo más importante en la ensayo gracias gracias yo estaba meditando en lo que es la palabra de todo lo que es servir y verdad que lo que yo siento de parte de Dios en mi vida y creo que en la vida de todos los que servimos por por convicción no por una no por una posición que aunque nosotros no lo hagamos por una recompensa porque eso es el propósito o ese debe ser nuestro deseo en el corazón pero Dios siempre nos recompensa por el denario lo que sí es cierto es que como Dios es justo sí va a haber una recompensa tarde o temprano ¿cuándo? solo Dios lo sabe solamente no no trabajemos por el denario no nos enojemos porque le está dando más al que llegó de último yo llevé a mis inicios llevé a mi amigo a la iglesia y el Señor comenzó a bendecirlo mucho más y yo estaba pasando y yo me empecé a llenar de frustración dije Señor ¿cómo es eso? este yo lo yo lo llevo en mi carro yo lo llevo y lo traigo y él decía como me estaba diciendo tengo trabajo tengo esto tengo el otro muchas cosas que yo no tenía y un día le dije a mi líder lo que sí aprendió es hablar y sacar las cosas y dije mira yo me molesto por esto no te molestes y me enseñó esta cosa si tienes el corazón correcto posiblemente seas de los postreros si seguís así vas a hacer los murmuradores que Dios va a sacar y tenía razón dijo va a llegar el momento Dios te está preparando posiblemente sea para algo mejor y más grande entonces si no ha llegado lo que esperabas y ves que a otro sí espérate posiblemente es porque lo que te está preparando a ti sea aún mayor aún sea más grande de lo que esperabas buenas noches a todos pues la verdad yo sigo aprendiendo de ustedes de Dios por supuesto y creo que también este tema lo más importante es también el agradecimiento a Dios creo que no debemos olvidarnos de él quien fue que nos rescató bueno en mi caso como compartían que a veces nos va bien y a veces nos va mal y cuando nos va mal nos olvidamos de Dios pues yo me he acostumbrado a darle gracias a Dios aún cuando quizás hay un día que no tenga trabajo yo me levanto y le doy gracias a Dios por un día más y yo desde desde la mañanita ya le estoy dando a Dios por un día más de sobriedad digo desde desde plena mañana digo gracias a Dios por otro día otro día más de sobriedad aunque el día no ha transcurrido pero yo veo el final del día en sobriedad para mí es muy importante declarar desde la mañana un día más de sobriedad y eso lo digo por el agradecimiento que yo le tengo a él pues pues yo recuerdo bien cómo estaba dos años antes dos años atrás y y pues donde estoy ahora entonces voy aprendiendo poco a poco y por supuesto Dios me ha ido cambiando porque antes no pensaba de esa manera menos yo tratar de ayudar o estar acá pues a mí no me interesaba pues quizás antes era de estar en otro lado jugando futbol o viendo alguna película que por supuesto no me dejaba nada bueno entonces Dios ha puesto muchas cosas en mi vida en mi corazón el acercarme cuando pueda acá y y por eso soy muy agradecido con él como les digo desde desde plena mañana muchas gracias no trabajando por un denario alguien más me gustaría escuchar a Rodolfo y al pastor Víctor antes de orar por favor es importante escuchar la opinión y la enseñanza ¿verdad? y mis hermanos creo que todo esto va haciendo el ministerio más fuerte más sano más alegre siempre están contentos todos se llevan bien todos se abrazan porque tienen un corazón sano porque todos sabemos por qué servimos a quién le servimos qué esperamos no trabajamos por un denario trabajamos porque creemos en un padre que es justo en lo que se arregla Luis me gustaría escucharte fue tu primera reunión y termina la enseñanza ¿qué te queda en tu corazón? muy buenas noches amados hermanos pues como dijo el hermano de un principio tal vez no no en todo estamos agarrando todo para nosotros pero algo de la semilla pues queda claro que ser humildes incluso sin esperar algo de cambio recuerden que la palabra dice que es mejor dar que recibir entonces siempre va con amor y gracia que eso es lo que le agrada a Dios y siempre buscando la manera de que buscar la perfecta y agradable voluntad de Dios que eso es lo que todos anhelamos el ser aprobados por él pero cómo vamos a ser aprobados si tenemos frutos malos como dice allá en Timoteo ¿qué me sirve saber todos los secretos de Dios pero si no tengo amor y qué clase de amor podemos ofrecer más que el amor algo que Dios nos daba cada día entonces se veremos hermanos porque recuerde que como dice la escritura va el que el que persevera ese será salvo entonces echemosle ganas todos y que los bendiga y me alegra estar aquí realmente mi papá me ha comentado mucho de su pastor realmente le soy sincero en mi iglesia pues agradecemos mucho a veces de palabra tal vez tenemos muchos buenos frutos pero a veces llega un punto en nuestra vida que necesitamos esa leche espiritual va que nos fundamente que nos aliente y a veces yo doy gracias por estar aquí por darme la oportunidad de conocer más allá de lo que he aprendido yo soy una persona que me gusta leer la biblia me gusta dialogar con las personas preguntar y y venir acá y que vengan a ver muchas cosas que uno se casi como que yo no lo había leído o lo leí pero no lo interpreté de una manera adecuada y el privilegio que nada estar acá porque no es solo venir acá yo soy uno de los pensamientos de que Dios no busca cantidad sino que calidad entonces yo lo tendría acá un entiendo gracias 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 y decía Michael eso es importante que tenemos que usted dedicar la vida a todas las personas esta palabra repita no tiene no dice vencedores no dice casa de Dios no dice no dice oye esa palabra es para todos para todos y nuestra obligación como discípulos de Jesús es como no es que hay que contar de Jesús yo fui llamado es un servicio es para mí gran pues después de de quien era para mí es un gran privilegio que no me necesito bueno ya eh por ahí si gustar encendé tu micrófono buenas noches me escuchan si pastor te escuchamos gracias mis amados hermanos por esta preciosa noche y esta oportunidad de que me permiten compartir lo que he recibido de parte del señor en esta palabra que nos comparte nuestro apóstol harry realmente el servicio debe ser un fruto del espíritu santo el espíritu santo nos caracteriza de una manera eh en que nosotros podemos servir sin interés alguna más que la satisfacción de eh llevado a cabo el propósito de Dios eh por el cual nosotros hemos sido llamados creo que eh el único propósito de ser llamado por Dios es extender el reino de Dios es hacer que el nombre de Dios y el nombre de Jesús sea conocido y que la obra de Dios sea llevado a cabo en los corazones y en las personas en el caso de nosotros eh no es nuestro llamado es llevar salvación a las personas llevar libertad a las personas que es la satisfacción cada vez que nosotros eh entregamos a una persona a a la familia ya libre ya salvo ya integrado en el pueblo de Dios entonces eh el llamado que Dios nos ha hecho a través de la predicación es que nosotros veamos la extensión del reino y no eh el beneficio que que esa es la vidura porque Dios es un Dios justo pero creo que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia su ensanchamiento y todo lo demás pues él sabrá qué hacer así de que muchísimas gracias por esta palabra apóstol Harry a las personas que están ahí sigamos adelante eh enfoquémonos a la extensión del reino de Dios eh a a llevar esa palabra de esperanza y de libertad para las personas porque el propósito por el cual Dios nos ha llamado es que llevemos esa palabra que liberta a las personas y el Señor pues sabrá cómo recompensar y no debemos de preocuparnos por eso porque Dios sabe de qué tenemos necesidad muchísimas gracias y bendiciones gracias pastor gracias es de Dios el segundo no podemos edificar para arriba y tener hábitos para abajo el tercero y se relaciona con lo que decía José a veces no me va bien dice a veces se gana y a veces a veces hoy vamos a aprender algo nuevo a veces se gana y a veces y a veces se aprende no se pierde se aprende ¿por qué perdí? ¿qué hice mal? ¿qué nos enseñó José? dijo el tiempo de abundancia hay que guardar porque va a venir el tiempo de escasez y vamos a tener a veces a veces se gana y a veces se aprende si somos sabios para administrar entonces vamos a tener siempre buenos momentos ¿amén? entonces a veces se gana y a veces se aprende yo desde ayer saqué mi léxico que yo pierdo yo aprendo todo lo que me pasa es para aprender algo hice mal y tengo que aprender por qué me sucedió a veces se gana y a veces se aprende ¿amén? ¿no está Rodolfo? ok cierro con esto te voy a decir a Rodolfo pero ahí está el pastor Víctor está Caleb porque están a cargo del equipo de transformación mi hermano aquí ¿tenés cuánto tiempo está acá? tres meses voy a cumplir tres años voy a cumplir ¿el que tiene tres meses de estar en el ministerio? ¿o va a cumplir tres meses? yo voy a cumplir tres años ¿quién mereciera más en el pensamiento humano el que tiene tres años ¿no? pero el apóstol Pablo nos enseña algo esto no lo tenía esto me lo dio Dios ahorita ahorita que estaba escuchando al pastor Víctor por eso necesitaba que lo viera porque nosotros nos relacionamos con personas el apóstol Pablo dice en filipenses dos capítulo tres dice no hagáis nada o nada hagáis por contienda o por vanagloria no hagamos no hagamos nada por competir no hagamos nada por sacar pecho ¿sí? antes bien ¿con qué dice aquí? humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos a sí mismos no tengo que hacer nada por vanagloria ni por contienda yo no compito por nadie ni saco pecho por nadie antes de todo tengo que ver a mi hermano como superior a mí mismo eso es una actitud humilde si yo veo a mi hermano como superior a mí mismo lo voy a respetar lo voy a admirar y voy a decir todo lo que hacer lo haces bien a todos los que sirven en casa de transformación Andy ya que lo digo a mi hermano gracias por tus sentidos lo que hacer lo haces bien a veces ni yo hago lo que ellos hacen porque tengo que ver superior a mí mismo y entonces me mantengo como dijo el apóstol un perfil bajo entonces mis hermanos aprendimos hay algo bueno y algo nuevo imagínense que esto se le enseñara a las empresas cómo no crecería en los equipos serían más unidos viste a qué como la ascendieron ahora le aumentaron esa se debe estar acostando con el jefe y así empieza la murmuración corazones equivocados pero dice mi pueblo perece porque les faltó conocimiento nosotros tenemos esta riqueza que está en la palabra de Dios compartamos yo la compartí en la empresa donde yo trabajo 10 años porque eso la palabra me envía hacer luz donde hay no tengamos temor en enseñarnos identifiquemos la vida de las personas que la gente conozca a Jesús a través de nosotros amén los invito a ponerse de pie por eso les decía que hoy tenemos que hacer un alto y ver por qué servimos y antes de poner la música aquí tengo algo antes de ministrar dice que la mies es mucha los obreros somos pocos y oramos a su mies Rodolfo anda allá Gerson vamos para Isabal mañana verdad la idea es obviamente estar con el pastor Víctor ver sus necesidades y ver algo de vencedores del hambre y del frío pero por ejemplo el día viernes Caleb tiene que estar en el colegio de Boca del Monte Luis está trabajando realizando vencedores capacitados y está solo y necesitamos enviarlo con Caleb cuando iniciamos el disciplinario les dije que yo no voy a echar mano de nadie allá afuera otros vendedores más que ustedes porque ustedes son parte de mi circulado entonces necesito una persona que lo acuerpe el viernes a las 8 de la mañana allá en en el colegio verdad de Boca del Monte y además necesito otro discípulo que que me acuerpe vencedores café el día abiertos porque lamentablemente no voy a poder estar todavía hace 8 días pues mandé a Luis y él sacó la tarea pero Luis está trabajando entonces un aplauso por mi hermano por favor o sea eso es lo que necesitamos por eso que todos somos útiles por eso que no podemos desechar ni menospreciar a nadie porque somos útiles para la obra del Señor bien útiles bien bien útiles verdad y es un privilegio de servir al Señor y para vencedores del café un aplauso para Alfredito entonces mis hermanos esto lo llena uno de a mí me llena de gozo ver cómo la visión de Dios va a caminar a través de un grupo grande cada uno haciendo su función yo le decía al hombre hoy hay mucha gente para trabajar en programas haciéndolos o sea muchas cosas en los grupos de Whatsapp y podemos ver cada quien haciendo su función las mujeres intercediendo por los hombres cada quien hace una labor les decía a alguien que no se ve no se ve el hígado no se ve la vesícula que le falle me cuenta sí no se ve pero es bien importante que esté sana así es de que levantemos nuestras manos hermanos y démosle gracias a Dios primero primero